La lección bíblica para el día de hoy lleva por título No Puedes Llevarla Contigo. Eclesiastes capítulo 2 versículos 18 al 22 dicen así. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Cuenta la historia que un día le preguntaron al gran evangelista internacional Billy Graham y le abordaron con esto. ¿Qué era lo que más le asombraba de la vida ahora que él ya era avanzado de edad? La respuesta de él fue corta, profunda y al punto. Él contestó, bueno, lo que más me asombra de la vida, ahora que ya soy viejo, es su brevedad. No hay duda, la vida pasa tan rápido, tan rápido y no nos llevamos nada. Esto es claro en la Santa Biblia en más de uno de los versículos de ella. Por ejemplo, el Salmo 49, 17 dice, Porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Imagínense ni la gloria nos llevamos. Primero de Timoteo 6, 6 y 7 dice, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. El Salmo 39, 11 insiste, Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, aún nosotros. Y Santiago 4, 14 dice, Cuando no sabéis lo que será mañana, porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. Siendo que la vida es breve y que nada nos llevamos, entonces, ¿qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, la vida es rápida y no nos llevamos nada, ni siquiera la gloria. Salmos 49, 17 dice, Porque cuando muera, no llevaré nada, ni su gloria descenderá con él. Entonces, sepamos invertir principalmente en la causa de Dios. Lección número dos. Para quienes tengan posesiones al final de la vida, sin importar cuán grandes o pequeños puedan ser nuestros bienes, La planificación patrimonial puede ser nuestro último acto de mayordomía. Es decir, establecer detalladamente el destino de nuestras propiedades por medio de un documento legal, como un testamento, por ejemplo. Y al momento de hacer el testamento, debemos preguntarnos, ¿Qué le dejaré a la iglesia? Siendo que el dueño de todo sigue siendo Dios. Interesante, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.